Música 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 Más atrás, controlen su belleza, pero el pueblo de parte cristal, en ocho planos de los peritos, justo en la seguridad. Más atrás, controlen su belleza, pero el pueblo de parte cristal, en ocho planos de los peritos, justo en la seguridad. Era el pueblo de Venezuela, Barrio, Reyes, por la Barrio, ahí está el venezolano. El toque de chama a la orden de ese barrio, mata para Gutiérrez. ¡Bravo! 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 ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día mamá! Te invito a disfrutar de González Pollo Arrasa en el rey Pollo, sin carriadas Realiza y merece Ahorita a los negros Marta, número 16, el fin de mayo ¡Vale! ¡Feliz día de la madre! ¡Una Baja! ¡Feliz día de la madre! 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 ¡Ciente de la madre! ¡Feliz día de la madre! ¡De la madre! ¡Nueva cristal con poder! ¡Controla a Yoshi Barrio Blue! ¡Abre para la colección de Dora! lo va a marcar Reyes, controla Nora, Reyes, el chico de paso, sacó el centro, pasaba arriba el cabezazo a medio, ¡acá estoy, Benito Barrio! ¡Y ahora el grito del Sporting Cristal! Tercer puntapié a esquina, que se dejó del cuidado, ¡hay un cabezazo a todos los mapas! ¡Y ahora que lleno! ¡Vanquín, la verdad! ¡Y ahora estoy sintiendo! ¡Ya se me va a dar una hora! ¡A cambio a las elecciones! ¡Y ahora que lleno a los niños, ¡y ahora a los niños! ¡Y ahora que lleno a los niños! ¡Vengan a los niños, ¡Vengan a los niños, ¡También de los niños! ¡Vengan a los niños! ¡Vengan a los niños, ¡Gracias! 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 ¡Dismagrión! ¡Balnero variante! ¡Atención no dura! ¡Ven similares! ¡Otro ingreso del Sporting Cristal! ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!